¿Quién dice que ando llorando? 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 Tan solo ando navegando Entre copas de licor Aquí andas contando que no has de volver Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos zonas sin rumbo que el viento arrastró Y arriba la bonfil guerrero, oiga Apro la gente de Lomas de Chapultepec Familiares de la novia Oh, creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Cerquita de aunque no va Sentiste que te besaba Ya luego que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Aquí andas contando Que ya te perdí Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos zonas sin rumbo que el viento arrastró Y arriba los borrachos compadre Arriba la raza que...